Como un baldado de agua fría, recibieron las víctimas del conflicto el resultado negativo del plebiscito. En Antioquia, por ejemplo, el movimiento de las Madres de la Candelaria responsabilizó el resultado a la clase política del país. Pese a su tristeza, la convicción de miles de afectados sigue siendo la de un país en paz. Las víctimas sintieron más que nadie la derrota del sí anoche en el plebiscito. Fue muy duro para nosotras porque nosotras estábamos convencidas que el cuento era otro, que iba a ganar el sí. Teresita Gaviria, fundadora de las Madres de la Candelaria en Medellín, responsabilizó a la clase política del país por la derrota. Porque no encontramos quién nos acompañaran, no encontramos los amigos senadores, los representantes a la Cámara, los concejales de Medellín, nosotros no encontramos a nadie. Pese al resultado, miles de víctimas abogan por la continuidad del proceso. En San Vicente del Caguán no quieren repetir la historia trágica del conflicto. Este proceso de paz debe continuar, es muy importante. No quisiera que muchas personas o que jóvenes vivieran esta situación por la cual yo he pasado. En Jambaló, Cauca, sus habitantes no entienden por qué el país urbano abandonó a las víctimas del campo, que veían en el plebiscito el fin de sus días de angustia. Porque póngale usted el caso de las ciudades grandes que ganaron, pues ellos nunca han sido sufridos, nunca han llevado del bulto, como decimos nosotros. La ilusión de miles de víctimas del conflicto sigue siendo la paz del país y dicen que seguirán luchando por conseguirla.